Muy bien, buenos días, continuamos aquí en su programa médico de cabecera, estamos hablando con la doctora Rosario Ortega, ella es especialista en medicina reproductiva y bueno, hablábamos un poquito antes del corte sobre las situaciones que son las que más impiden el embarazo o nos dan la infertilidad en las pacientitas, estábamos hablando de la endometriosis antes de ir al corte y pues nos comentaba que son pues dolores muy fuertes, dolores al menstruar, dolores también al tener relaciones sexuales, cuenta. Sí, esta es una enfermedad que se da porque un tejido que debe de estar dentro del útero se implanta fuera del útero y da infertilidad, una de las infertilidades más difíciles de tratar. Hay grados de endometriosis y bueno, los grados más avanzados son los que nos dan más problemas. Cuando investigamos a una pareja que llega por infertilidad porque tiene un año de actividad sexual sin protección o menos porque tiene más de 35 años o porque tiene una enfermedad específica que debe de ser vista antes, tenemos que hacer, que investigar a la pareja, tiene que hacer forzosamente a la pareja. No se vale que venga la mujer porque el varón cree que está bien. Aquí es algo de dos. ¿Qué tenemos que comprobar? Como la mujer da un óvulo y el varón da una célula, tenemos, lo grueso es investigar si la mujer ovula, si las trompas de falopio donde están, donde va a pasar el óvulo y se va a unir óvulo oye, espermatozoides, está libre, está permeable y si hay buena cantidad de espermatoides. Esas son las tres cosas básicas que una pareja con infertilidad nos debe comprobar, que hay espermatozoides, que las trompas están permeables y que ella tiene células para que se pueda embarazar. La endometriosis da alteraciones en estas trompas, da alteraciones en la calidad de los óvulos porque está pegado o está implantado sobre el ovario. Entonces, cuando sospechamos de endometriosis podemos suponer que las trompas donde se une óvulo y se espermatozoide puede estar dañado y también que los óvulos que va a sacar ese ovario pueden estar dañados porque está implantada en la endometriosis sobre el ovario. Entonces, una mujer puede vivir con endometriosis y ni siquiera saber que la padece. Así es, así es. Requerimos cirugías para darnos cuenta, pero con estos síntomas específicos que yo di, podemos sospecharla. Es que la mujer nos refiere, que tiene mucho dolor con la menstruación y que se tiene que ir a acostar y que los antiinflamatorios o medicamentos para el dolor no le hacen nada, que tienen mucho dolor con la actividad sexual y además que no se han embarazado en más de un año. Claro. Entonces, de ahí es el primer paso. ¿Y de ahí qué sigue para ya una vez que se determina? Hay muchos más estudios que realizar. Nosotros dividimos entre los estudios. Los estudios que investigándolos y tratándolos hacemos que la mujer se embarace, que son estudios básicos para determinar estas tres cosas, que hay espermatozoides, que las rompas están permeables y que la mujer ovula. Hay estudios complementarios, pero aunque los investiguemos tratándolos, es a ciencia poco cierta que se puede dar el embarazo. Cómo investigar el moco cervical dentro de vagina y un moco especial donde penetran los espermatozoides. La acidez vaginal, que podemos investigarla, pero a veces nuestro sistema hormonal cambia incluso nuestro pH vaginal. Este mes puede estar ácido y el próximo mes alcalino. Podemos investigarlo, pero no nos da resultados si lo tratamos. Este mes estuvo de un modo y del otro mes estuvo de otro modo. Estudios como en el varón, que a mí me parecen importantes, en los laboratorios además de hacer estudios, se llama espermatobioscopía directa, pueden hacerse estudios sobre el espermatozoide. El espermatozoide tiene una carga genética y esa carga genética la podemos evaluar. Si está fragmentado el ADN de la carga genética del espermatozoide, tenemos problemas para que se puedan embarazar. Hay estudios también para determinar qué pasa dentro del útero. El endometrio es el lugar donde se implantan los bebés. Hay quien va y toma una biopsia de ese tejido para saber si está apto para que pueda implantarse un embrión. A veces lo investigamos igual funciona, pero son estudios complementarios. Hay que irse por lo básico. Siempre hay que irse por lo básico. Nos metemos en problemas cuando las rumpas están tapadas. Cómo se va a embarazar una mujer que no tiene, que óvulo y espermatozoide no se van a unir. No se pueden unir. Nos ponemos en problemas cuando hay baja cantidad de espermatozoides. En este estudio de la espermatozoideoscopía se valoran muchas cosas. La cantidad, la morfología del espermatozoide, si está sano o no está sano, y la movilidad. Pocos laboratorios en la ciudad nos dan esto. Nos dan esto estricto que requerimos. Aquí en Oaxaca casi no. Hay tres, cuatro laboratorios muy buenos que nos dicen la cantidad real, que nos dicen qué porcentaje de móviles existen y qué cantidad de espermatozoides normales tenemos. Es muy importante que sepamos dónde pedir o dónde ir a hacer los estudios del varón para que nos den un buen resultado y podamos saber si se va a poder o no se va a poder. Claro, podamos trabajar con una base. Así es. Por ejemplo, la parte, hay mujeres que no ovulan y que también eso pudiera... Sí, hay mujeres que no ovulan. Hay que determinar si tiene óvulos o está en la menopausia porque hay menopausias precoces. Una menopausia precoce es por debajo de los 40 años. Tenemos herramientas para saber si la mujer ya está en la menopausia o simplemente no ovula porque tiene anovulación crónica, que es algo genético. Fácil. Esas pacientes, aunque pareciera difícil porque no menstruan y no ovulan en tres, cuatro meses, esto es algo más sencillo. Siempre y cuando hay espermatozoides y las trompas están permeables, las cosas van a ser mucho más sencillas. Digamos que se puede estimular la ovulación. Sí, la ovulación se puede estimular. Cuesta un poco de trabajo. Desafortunadamente los tratamientos de infertilidad no son tan económicos. Económicos. Pero se puede hacer que la mujer ovule. hay técnicas de baja complejidad. ¿Qué es lo que hacemos aquí en el medio? Damos medicamento para que mejore las cuentas espermáticas, damos tratamientos para que exista la ovulación o para que mejoren las condiciones de las trompas si es que sospechamos y con cultivos vemos que hay infección vaginal, infección uterina y una infección en las trompas. Damos tratamientos específicos específicos para esto. Y estas son técnicas de baja complejidad. Podemos hacer llevar el esperma dentro de la cavidad uterina justo en la ovulación para que se pueden embarazar más fácil. Esto se llama inseminación intrauterina. Estas son técnicas de baja complejidad. Pero también tenemos las técnicas de alta complejidad. En aquellas mujeres donde están tapadas las trompas y no es posible hacer que se permeabilicen por cirugías, podemos hacer que fuera del útero puedan unirse óvulo y espermato serie. Y estas son técnicas de alta complejidad. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿en qué consiste? ¿Se sacan los óvulos de la paciente? ¿Se recolecta cierta cantidad de óvulos? ¿Cómo es el procedimiento? Que es muy interesante. Es interesante. Fertilización in vitro es interesante. La unión de óvulo y espermatozoide dentro de la trompa, en la trompa, es una fecundación o fertilización in vivo. Pero cuando sacamos el óvulo de la mujer y lo unimos afuera en un laboratorio con el varón, con el esperma del varón, se llama in vitro. Requerimos estimular a la mujer. Requerimos que la mujer tenga más folículos. Los folículos es en el ovario lo que contiene al óvulo. Hacemos que tenga 8, 10, 15. Depende de la capacidad de la mujer. Vamos vigilándolo cuando tiene un nivel hormonal determinado y un tamaño determinado, porque esto lo vigilamos por ultrasonido y por exámenes de laboratorio. Entonces determinamos en 36 horas vamos a sacar los óvulos. Vamos a México, puncionamos el ovario, sacamos los óvulos, el varón nos deja la muestra y el biólogo, el encargado de hacer esto es el biólogo, el embriólogo, es el que se encarga de unir óvulo y espermatozoide. A las 24 horas ya sabemos cuántos óvulos fecundaron. Lo que no podemos hacer en vivo, no podemos saber si pegó o no. Sí, porque a veces, bueno, hacemos que ovule la paciente y la mandamos a trabajar en días específicos, pero algo pasa. Está fuera de nuestras manos saber si el óvulo y espermatozoide se encontraron en la trompa o se encontraron en otro sitio, abajo, en el peritoneo, se encontraron y se unieron, ¿no? Eso sale de nuestras manos, pero en el laboratorio no. Claro. Pero los tratamientos no son, los de baja complejidad no tienen que ver nada en costo con los de alta, alta reproducción, ¿no? Por ejemplo, aquí en Oaxaca, o sea, ¿no es necesario que la paciente vaya a México? ¿Se hace la extracción aquí? No, no, eso se hace en México. Hay muchos laboratorios en toda la república, hay muchos laboratorios de fertilización in vitro. Yo voy a México porque yo me formé en la Ciudad de México y el laboratorio donde voy me parece muy confiable. Es un procedimiento costoso, que requiere unas instalaciones específicas. Claro. ¿Porcentaje de éxito? Bueno, depende del problema que tiene la mujer. El 80% de mujeres infertiles, 10% de la consulta de ginecólogo, 10 al 15% es de infertilidad. El resto son otros problemas ginecológicos y de obstetricia, pero el 10% hasta el 15% de la consulta en general del ginecólogo es de infertilidad. Y de esas pacientes que acudan al ginecólogo por infertilidad, el 80% se embarazan con el ginecólogo. Solamente el 20% de la población con infertilidad tiene que acudir con el especialista y el subespecialista para que se pueda dar el embarazo. Son problemas más serios. Generalmente una mujer con sus óvulos menor de 35 está por arriba del 40% del porcentaje de embarazo. Tiene que ver la edad. Una mujer mayor de 40 años tiene menos, mucho menos del 20% de posibilidades de embarazo. Fertilización in vitro a nivel mundial tiene una tasa de éxito entre un 45 y un 60%. Es relativamente alta. Sí, claro. Muy bien. Pues vamos a ir a un corte, doctora. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando de un tema muy interesante y muy bonito también. Estamos platicando con la doctora Rosario Ortega sobre medicina reproductiva. Vamos a ir a un corte y regresamos a su programa Médico de Cabecera.